va a llevar a cabo esta reunión que hicieron el sábado, que fue con carácter de urgente además. Bueno, el motivo, Danilo, creo que viene dándose de público conocimiento las situaciones que están pasando en distintos lugares, lo que hace a los vestidos, a las suspensiones de distintas industrias, que se está suscitando no solamente como pasó en Donco, sino en el gremio de la carne, en la construcción, en Ingredion también, y bueno, los docentes, el problema que tiene, los estatales, o sea que fue sentarnos para analizar lo que está suscitando en cada gremio, lo que cada sindicato llevó la problemática que está teniendo. Y bueno, coincidimos que es hora de plantarnos, de decir, bueno, basta a todo esto, porque nos encontramos, viste, con que están cambiando las reglas de juego, todo es favorable para los empleadores, se están quitando beneficios, se están quitando, claro, los ejemplos tenemos lo que ha pasado con los compañeros de la bancaria, digamos, de que con un acuerdo de parte, el gobierno no lo quiere homologar, se está poniendo en práctica el tema de la flexibilización laboral, están cambiando el tema de las negociaciones colectivas, entonces creemos que es hora de que salgamos todos los gremios al unísono a pegar el grito, porque si no, esto no tiene fin. Felipe, ¿y la decisión cuál ha sido en conjunto que han tomado? Porque por lo que mencionaste estaban evidentemente todos los gremios. Sí, faltaron algunos con aviso, nos llamaron y nos dijeron que lo que decidíamos, la mayoría que estábamos ahí, era aceptable, que acompañaban, así que bueno, se determinó que el miércoles 22 a las 9 y 30 horas vamos a hacer una conferencia de prensa en el Jolo, en la Escalinata del municipio, se le va a entregar este miércoles 22 de febrero a las 9 y 30 horas. Conferencia de prensa para informar sobre la situación y también entregar un escrito al señor Intendente o al Ejecutivo y de ahí vamos a marchar, vamos a marchar con los trabajadores y todos los gremios al Ministerio de Trabajo en Saavedra y también entregar un escritorio para que entiendan que nosotros los gremios nos pusimos realmente en la posición que debemos estar. Así que es un rectamo que está haciendo la sociedad en su conjunto, porque esto ya no da más, Danilo, no da más, se están tomando ciertas medidas que es bastante aflicción para toda la familia, porque no es acá un trabajador, atrás de cada trabajador hay una familia. Tenemos el caso, vamos a suponer, de allá de no suponer, sino que vamos a decirlo de Alcina. Alcina tuvo entre noviembre y diciembre la finalización de obra de Contrera, de las cuales 60, 70 familias dependían de ahí. Ahora con el incendio que pasó en la empaquetadora quedaron alrededor de 50, 60 familias también sin trabajo. Si vos sumás son 130 trabajadores que son 130 familias, si lo multiplicás por 4, que es lo mínimo en familia tipo, tenés 500 bocas que sustentar. Y para Alcina es una problemática muy grave. Y si los trasladamos en varadero y sumamos, no solamente los despidos que se dan en el caso de Donto, en el caso de la carne, en el caso de Ingridio, porque aparte, el representante de la carne nos dice a nosotros en la mesa que la empresa plantea que corre riesgo la fuente laboral. Entonces te pone una inyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Correcto? Entonces, a Ingridio también, por otro lado, le están poniendo de la contratación de personal con desamparo sindical. Entonces, se está poniendo bastante complejo el tema. Los docentes no tienen respuesta a su pedido. Y acá es un párrafo aparte. Los docentes no son considerados como los que nos dan la educación, con falta de elementos, desprovisto de un montón de cosas que no se tienen en cuenta. Lo único que se tiene en cuenta, y se llenan la boca como diciendo que le van a dar un aumento en 18%, en cuatro, es como si le van a salvar la vida, y si nos ponemos a sacar números, no llega a 200 pesos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay un montón de cuestiones, y los estatales que no tienen respuesta a muchos requerimientos, muchos pedidos. Así que yo creo que es hora de que nosotros los gremios nos pongamos los pantalones largos, y bueno, de terminar, de pegar y grito. Nosotros lo que decimos que este gobierno, que está tomando las medidas que toma, ninguna es a favor de los trabajadores, siempre son a favor de los potenciados, de las bancas financieras, de las multinacionales. Y los que padecemos somos trabajadores, porque por más que no quieran negar esa realidad, nosotros ahora tenemos el aumento de peaje, tuvimos el viernes, tenemos el aumento de los servicios públicos, los aumentos del PAN, y el tema del PAN. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Algo que no es real, algo que no es verdad, estamos diciendo lo que está pasando. Entonces, no solamente los gremios, que vamos a estar el miércoles, sino que algo propicio también en este momento para invitar a toda la sociedad, que también nos juntemos ahí, porque esto nos compete a todos. Acá no es un problema político, acá es un problema de los trabajadores, que estamos siendo perjudicados, y en la medida que nosotros no tomemos carta en el asunto, y vamos a ser peor perjudicados. Ese es el lema, Danilo. El miércoles, entonces, en el municipio, a las 9 y media de la mañana. Correcto, Danilo. Quedan invitados ya. Felipe, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Felipe Barrios, representante.